El empresario español Juan Cardenal Guiastú y el empresario salvadoreño Diego Salcedo Moore fueron exonerados del delito de violación de privilegios de invención en perjuicio del patrimonio privado y propiedad industrial de René Mauricio Núñez, inventor de la turbococina. En el caso que nos ocupa se estableció dos situaciones. Uno, que en efecto no hubo esa falta de consentimiento que alegaba la parte víctima, sino más bien siempre hubo un conocimiento y por lo tanto un conocimiento expreso de parte de él tal como él lo aseguró y sus mismos testigos lo aseguraron al momento de ofertar el objeto que supuestamente él tenía amparado bajo una patente de invención. Y en segundo lugar, para que se dé este tipo de ilícitos, la persona que reclama debe ser el titular, no solicitante, ¿verdad?, de aquel objeto que esté amparado bajo las leyes de nuestro código de comercio vigente. En el caso que nos ocupa, el señor o la supuesta víctima no logró establecer que él haya sido el titular de esa modelo de utilidad o de esa patente de invención cuando fueron los hechos. Por lo tanto, si no se establecieron los dos elementos tipos, que era que no hubiese un consentimiento y que la persona que reclama fuese titular de ese derecho, pues lógicamente no podemos hablar de un convencimiento de un ilícito. El inventor salvadoreño Núñez reclamaba a los demandados 20 millones de dólares en conceptos de indemnización. Además, tras el fallo, aseguró que apelará porque se siente ofendido de haber invertido más de 4 millones de dólares y 25 años de trabajo sin que se le reconozca nada. Este es un informe de la prensagráfica.com